Hola, 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 hola Muy buenos días, o tardes O quizás noches, niños y niñas Depende de la parte del mundo en la que me están viendo Bienvenidos al capítulo número 19 De Pokémon, Head of Gold, Ranalog Dos chicos y pues nada Seguimos con la historia y se preguntarán ¿Qué hago acá? Pues nada chicos En el capítulo de ayer se me olvidó Capturar unas rutas, la cual es una de estas Que es la que inicia el juego ¿Por qué? Porque el Pokémon de Starter No es Pokémon de ruta, sino de evento Así que esta ruta es liberada para capturar Y se puede capturar con Surf Otra ruta es la de La zona Safari, no obviamente Pero creo que hay una o dos rutas Antes de la zona Safari que se puede capturar Y vamos a hacer esto chicos ¿Para qué? Porque de cara a la Liga Pokémon Para entre más opciones de Pokémon que tenga para elegir Será mejor armar un buen equipo competitivo Para la Liga Pokémon, ¿vale chicos? Y también pensando en el combate Contra Rojo, ¿vale chicos? Y pues nada Dicho esto, vamos a capturar ya el primer Pokémon De esta ruta Que creo que no salen Sí, primer Pokémon de la ruta Inicio es... No vale chicos, ¿vale? Snoruit ya lo tenemos Así que no cuenta, ¿vale muchachos? Esto es lo bueno de tener Pokémon Es como esto chicos De que si te sale No tienes que capturarlo después, ¿vale? Primer Pokémon ahora sí De la ruta es... No me lo puedo creer Un Garchum chicos Buah Un Garchum, ¿es en serio? Hay que capturarlo Hay que Capturarlo chicos Sí o sí hay que capturarlo La cosa es que cualquier ataque le mate Así que creo que le apoyé De siempre y cuando no se despierte Claro está Para atacar ¿Cuánto le va a dar una velocidad de extrema a este Garchum? Vale, le quita basura Sigue dormido como un tronco Perfecto Surf Dime que no lo matas Dime que no lo matas No lo mata Otro surf Copión Vale, surf No debería Perfecto Surf de nuevo Se queda en amarillo Vamos a volver a enviar a Aura ¿Vale? Para hacerle brecha negra chicos Va a ser jodido de capturar este Garchum Digo yo chicos Fallo, vale Brecha negra Y tengo ultras, ¿verdad? Sí, tengo siete Siete ultras chicos Vale Uno Dos Tres Capturado Garchum chicos Capturado Garchum No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Garchum chicos Un Garchum Y obviamente se va a llevar mote Es una hembra Le vamos a poner Buah chicos O sea un Pokémon Sazo Que puede ser titular Depende de la habilidad que tenga ¿Cómo le ponemos chica? Chicos Llego ¿Cómo le ponemos chicos? Buah ¿Cómo le ponemos muchachos? Buah Buah Buf chicos Le vamos a poner el nombre de mi hermana menor ¿Vale? Que es con lo que mejor me llevo ¿Vale? Así que se va a llevar el nombre de este poderoso Garchum chicos ¿Vale? Se llama No J Ni no J Se llama mi hermana menor Y se va a llevar el mote de este pedazo de dragón chicos De pseudo legendario Que le hubiera puesto de alejo chicos Pero porque no le puse de alejo Porque es hembra ¿Vale? Ahora Vamos a usar Surf No Bueno ¿Dónde está esta raptor? Acá Vamos a usar vuelo ¿Para qué? Para volver acá A Ciudad de Orquídea O en Ancaoba No recuerdo chicos La verdad Donde estaba el safari Vale Si era acá Vamos a saber también chicos Ya de ya A ese Garchum Chicos ¿Vale? Primero que todo eso Si vamos a mover el Pokémon Vamos a volver a sacar a Gastron Porque ya no necesitamos surf Fin Y vamos a ver a Gastron A Garchum chicos Vale Vamos a ver No tú no Tú Necesito verle las estadísticas Porque no me deja Vale Datos Naturales Urania 52 29 31 33 Y 38 Gran encanto Toca A tocar al Pokémon Puede causar enamoramiento Vale Un poco mierda La habilidad Pero Es un Garchum Copión Amortiguador Refuerzo Y arma Y atadura Vale Ni tan mal Se va a levelear Obviamente chicos Lo va a levelear Pues para ver si Si lo vale o no Pero por ahora Vamos a seguir con el asunto De las capturas Vale Que el siguiente Pues es en esta ruta En la ruta Del safari Vale Podríamos capturar Acá Pero necesitamos Treparrocas Que no sé Quien nos da Esta MT Y efectivamente Ruta 47 Chicos Aquí podemos capturar También un Pokémon De ruta Tú eres combate Si eres combate Bueno Ya un Garchum Chicos Ya o sea Sé que no va a haber Nada mejor Que un Garchum Brazo Pincho Perfecto Trappish Bueno Con intimidación Pero otro brazo Pincho Y ahora si se muere Bueno Spoink Seguimos luchando Brazo Pincho Y en teoría Muere Vale chicos Bien Perfecto Ahora si vamos a buscar Quiero ver si aquí También cambia de ruta Cueva Ancalito Si chicos Cambia de ruta Ya que aquí también se puede capturar Pokémon de ruta Vale Podemos ir por arriba O por abajo Quiero ver si en la entrada Sale el Pokémon De la ruta Chicos Creo que en la entrada No sale Vale Primer Pokémon De ruta Que Tiranita Chicos Ultra puño Vale Brecha negra La cosa es que creo que cualquier ataque Le mata Chicos No se mueve Pero tengo que capturarlo Si o si tengo que capturar Este Pokémon Ultra Ball Capturado Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y es otra mujer Chicos Pero vale Creo que no me va a salir Nada mejor Que esta Así que vamos a hacer Como que es un hombre Chicos Vale Y le vamos a poner Dalejo Vale chicos Buah chicos No me lo puedo creer Dale JJJJJ Hij Vale Dalejo Se va a llamar Esta Tiranita Chicos Bien Ahora podemos seguir Explorando esta ruta Pero voy a pausar el video Ya regreso Una hora de fuera de cámara Vale muchachos Vale chicos Volvemos ¿Por qué? Porque aquí también se puede capturar Le da la ruta número 47 Así que Caña Porque ya no tengo surf Y me da pereza de volver ¿Vale? Así que Primer Pokémon De la ruta 47 Umbreon Vale chicos Vale, vale, vale Pedazos de capturas Que estoy haciendo Vale No le afecta La brecha negra Así que Ultra Ball Chicos Me quedan 4 Pero valen la pena gastar Se libera Lanzarrocas Vale Eh Ultra Ultra Y tengo que volver a comprar Ultra Chicos Uno Vale A bocajarro Vale Lanzarrocas A bocajarro Mmm Vale chicos Probemos con la Veloz Ball ¿Qué tal se capture? Uno Dos Tres No 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 me lo puedo creer Llueve Hojas Buah Pedazos de ataques Que tiene este Umbreon Chicos Superbola No No deja Chicos Vale A bocajarro Y no se puede dormir Chicos Me quedan 2 Ultras Vamos a lanzar una Casi Lanzarrocas Ultrabol Bien chicos Va a ser jodido Putimadris Capturalo Chicos ¿Por qué? Porque está muy bajo nivel Vale Me quedé sin ultras Vamos a enviar la Ucebol No A bocajarro Superbola Chicos Vale 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 Casi Veamos Así se me gasten Todas chicos Pero es que están siendo Muy buenas capturas La verdad que sí Veamos Nuevamente Mierda Chicos ¿Cuántas me quedan? 5 A ver No chicos Ni se mueve 9 Hojas Por 2 Bien Es que no sé chicos Creo que cualquier ataque Le mata Se ha bajado Mucho La defensa Ya Y no Vale Otra Joder Chicos ¿Qué hacemos? Probemos Con una Maya Ball Pro Hiperrayo Chicos Tengo que Capturarlo Bien Superball De nuevo Joder ¿Cuántas llamas de video? 11 minutos de video Y solo de capturar Chicos Lo siento Pero es que tengo que hacerlo Bien Hiperrayo De nuevo Crítico Bien 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 Chicos Bien Bien Umbrion Chicos Y según la lista de motes Chicos Este mote Le corresponde a uno de los miembros Del equipo El tinoro Se va a llamar Cris ¿Vale muchachos? Cris Te llevas el mote De un umbrion Que está chetadísimo Voy a curarme Y a comprar Pokémon Chicos Ya regreso Vale muchachos Ya hice todo Una parte Y pues nada La historia continúa por acá Creo que este combate No lo podemos saltar Así que bien Porque por lo que vamos Es por el Pokémon Vale Ruta 48 No recuerdo si este hombre Es combate O nos daba algún objeto Voy a prever Ah el tío foto Vale Tenemos una fotico Bien chicos Perfecto Ahora Pokémon de ruta Primer Pokémon De la ruta 48 Vale No cuenta Ya lo tenemos Ya tenemos a un sidra Así que Siguiente chicos Vale Primer Pokémon De ruta Sidra Vale Vamos a ir por ese objeto Que está allá chicos Vale Y esperarle Vale Metagross Brecha negra Bien chicos Tengo 12 Compré 12 Ultra Ballas Chicos Ni se mueve Brazo pincho No lo mata Bien 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 De nuevo Retrocedió Brecha negra Bien Bien Chicos Bien 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 Disculpen que no hablé mucho Pero es que me estoy concentrando Básicamente para no cagarla Vale Brazo pincho Bien Tengo que dejarlo a más baja vida Chicos Porque es que estos Pokémon Son de los que tienen protección Bien Brazo pincho Poder oculto Bien Ahora Vamos a dormirlo Se evito el ataque Vale Vale No hay problema No hay problema No hay problema Brazo Brecha negra Así que Brits Llueve Hojas Protección Poder oculto Protección Vale Brecha negra Bien Bien Diría yo que vamos a empezar Con las Ultras Chicos Vale Ultra Ball No chicos Ni se mueve Vamos Arriesgarnos Solamente espero No le haga crítico Ni nada raro Bien Veamos Chicos Eh Así las gasté todas No chicos No lo puedo creer Eh perdón Brecha negra No sino Ultra No Llueve hojas Vale Brecha negra Fallo Poder oculto Bien Brecha negra ¿Cuántos llamas de video? 15 minutos Chicos Vale Creo que Creo que lo vale Chicos Porque estamos teniendo Buenas capturas Que es lo importante Veamos Chicos Es que ni se mueve La pokeola Bien Vamos a intentar Con una super De jajas Bien chicos Se despierta Esquema Brecha negra Vale 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 Chicos ¿Qué hacemos? Es que ¿Qué otras pokeolas Tengo? Bueno Vamos a enviar Una A los bol de jajas Una Bien No sé Otra Bien 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 chicos Protección Pero fallo Vale Brecha negra La última brecha negra Chicos Tiene que capturarse Chicos O sea De huevos Tengo dos Tengo dos lujos Vamos a enviarle una Ni se mueve Ni se mueve Chicos Es que Metagross Es de esos Pokemones Que tiene Bajo índice De captura Es casi como Un legendario Mejor dicho Vale Pum No se mueve Chicos Brecha negra Ahora Déjame duerme El a mí Vale Ultra Bol Bien Honor Bola Uno Vale Chicos Que hacemos Muchachos Super Bol Tiene que Capturarse No Chicos Vale Me dolería Perder este Metagross La verdad Pero bueno Super Bol Ni se mueve Bien Cuatro Ultra Bolas Muchachos De esto Depende De todo Ni se mueve No es que Cualquier ataque Le mata Ya La Lujo Bol De nuevo Vale Chicos Me voy a quedar Sin pokebola Si es cierto Pero Pues Dos No 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 Pero pues Lo vale Chicos Vale Ya no se mueve Ni dos Vale Vale Super Bola Vamos A tratar Con una De las Tres Ultras Que nos Perdón Chicos Por ese corte Vale Lo que pasa Es que Se me paró El tiempo De grabación Pero bueno Lo que importa Es que pudimos Pudimos Capturar a este Metagross Chicos Es lo más Importante De todo Y pues nada Chicos Vaya capítulo Y pues nada Espero les haya gustado Un montón Este capítulo Chicos Si fue Si ya salen Automática Pueden regalarme Un like Que no les cuesta Nada Que es totalmente Gratis Y la verdad Que me ayudarían Demasiado Un comentario Que puede ser Cual Pokémon De los que capturan Les gusta más Y cual no Poderosa Suscripción Sin ningún afán Y sin ningún problema Chicos Y pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Yo soy Sky Me despido Adiós